¿Cómo fue la gesta de Blas de Lefe en Cartagena de Indias? Sin embargo, los españoles no conocemos la que en Canarias se llama la gesta del 25 de julio. En ese mes de 1797, los canarios, a las órdenes del teniente general Antonio Gutiérrez de Otero, que era de Aranda de Duero, vencieron a una flotilla británica que quería apoderarse de la ciudad primero y de la isla y del archipiélago después. Y esa fuerza de invasión, como ya dijimos, la mandaba Horacio Nelson. Y es ahí donde se produjo no solo una derrota, sino su mutilación. Bueno, vamos a ver. Nos decías que hoy nos va a acompañar Jesús Villanova. Jesús Villanova nace en Ceuta en 1960, vive en Tenerife. Además de La campana y el cañón, última novela publicada. Es autor de otros libros, de relatos y poemas, Bajo la nube gris y Ahora, y de las novelas históricas, El fuego de bronce, La cruz de plata. Asimismo ha publicado en el ensayo titulado Sobre la vida del más ilustre hijo, la matanza de Acentejo, el teniente general don Antonio Benavides. Jesús, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Javier. ¿Cómo estamos? Oye, Jesús, comentábamos del personaje que hoy íbamos a hablar. Y yo tengo aquí algún apunte. En 1796, la España de Carlos IV, la España de Godoy, se alía con la Francia revolucionaria de Bonaparte contra Inglaterra. ¿Esto qué va suponiendo? Bueno, va suponiendo, como a lo largo de la historia, que esa alianza nos hace inmediatamente enemigos de Inglaterra, ¿no? De Gran Bretaña ya. Perdona, ¿nos vuelve a hacer enemigos? Sí, sí, por eso digo, una vez más, una vez más nos hace... Entonces, estamos en guerra, aunque realmente esa guerra se la declaró Carlos IV en ese año que tú decías a Inglaterra por los continuos... Aparte de que ya éramos enemigos, por lo que acabamos de decir, por los continuos ataques y los continuos saltarse, los acuerdos que teníamos con los ingleses, los británicos, tenían un poco harto a Carlos IV y definitivamente declaró la guerra. Eso fue en 1796, en efecto. Bueno, entonces, como consecuencia de esta declaración de guerra, España, que todavía tenía una potente flota naval, que ahí estaba el interés de Napoleón en hereditar estos pactos de familia que había habido en el siglo XVIII entre España y Francia, pues... Bueno, hay un combate fundamental en este... En San Vicente. Efectivamente, en este momento, que es el 14 de febrero de ese año, de 1797, se da el combate del Cabo San Vicente. En Portugal. Con consecuencia del cual, en el piquito de Portugal, en la barbilla de Portugal, frente a la barbilla de Portugal, para que los oyentes... Eso es, perdona Jesús, es que esa era una zona donde se solían emboscar los piratas y corsarios británicos y franceses desde el siglo XVI para asaltar las naves españolas que iban a Cádiz. Y luego, casi todas subían el Guadalquivir hasta Sevilla. Bueno, luego, en el siglo XVIII, pues Carlos III traslada la casa de contratación a Cádiz, en parte porque el Guadalquivir se había convertido en un rollo innavegable por la cantidad de residuos y demás que arrastraba y los bancos de arena que se iban creando. Entonces, en esa batalla, pues España pierde una flota, una escualda... Hombre, perder una escualda siempre es preocupante. No llegó a perder una flota. O sea, no llegó a perder... Perdió cuatro barcos, realmente. Perdió cuatro barcos y la flota se tuvo que resguardar en la bahía de Cádiz. Pero, ciertamente, haciendo un pequeño paréntesis, hay que decir a nuestro favor que es que la fruta británica venía en perfecta formación de combate y la nuestra estaba absolutamente desperdigada porque venía precisamente de apresar unos barcos ingleses y el combate le pilló muy mal. Además, saliendo de una tremenda neblina. En fin, digamos que eso... Para aclararlo, porque es un tema del que no se suele haberse hablado. Es un tema del combate de San Vicente como una derrota, pero bueno, a partir de ahí queda nuestra flota en Cádiz... Perdona, en la bahía de Cádiz guardada y bloqueada. Ahí sabemos que hay unos combates que Cádiz defiende perfectamente el intento de desembarco que lideró Nelson. Aunque al mando de aquella flota británica estaba el almirante Herbie. Y a partir de ahí es cuando los británicos empiezan a mascullar la posible invasión de Canarias, precisamente por no tener la flota española la posibilidad de ir en su defensa. Es que el plan de Napoleón, como a Hitler, a que hemos dedicado algún programa últimamente, Javier, pues le gustaban los planes descomunales, de megalómano. Y entonces uno de sus planes era desembarcar en Gran Bretaña. Para eso se tenía que unir la flota española a la flota francesa, que se estaba construyendo porque en los diez años anteriores, bueno, casi diez años, o sea, estamos en 1797, la revolución francesa fue en 1789 y la ejecución de Luis XVI en el 91, pues claro, la flota francesa había quedado desmantelada y desbarnada. Entonces se está reconstruyendo la flota y Napoleón, con los españoles, quiere crear una inmensa escuadra que le permita desembarcar tropas en Gran Bretaña. Es que además en ese año, en esa primavera del 97, había habido varios motines en la flota británica de las tripulaciones hartas de ser maltratadas por los ingleses, esto tampoco se suele contar, pues se habían sublevado en la isla, en Gran Bretaña. Y uno de los planes de los contraataques británicos es precisamente enfermar a parte de la flota española en Cádiz y mantenerla ahí bloqueada, un bloqueo que se extiende prácticamente hasta la par de Amiens de 1802 y luego hasta que España y Gran Bretaña se hacen aliadas contra Napoleón, cuando Napoleón, pues incumpliendo todos sus acuerdos, era un tipo, la verdad, pues como Hitler. Yo sé que les molesta mucho a los franceses, pero hay que decirlo, o sea, muchas de las cosas que hizo Hitler en Francia es que las hizo antes Napoleón en el resto de Europa, por ejemplo, saquear los museos y las obras de arte de toda Europa. El Museo del Louvre en principio se llamó Museo de Napoleón Bonaparte y las tropas de Napoleón, cuando todavía no era emperador, las que iban por toda Europa, tenían orden de saquear y robar obras de arte. Incluso había mucho historiador del arte que acompañaba a las tropas y que iba haciendo inventarios y, por ejemplo, en España se llevaron la Inmaculada de Murillo en Sevilla, que se llegó a llamar la Inmaculada de Sult, de Mariscal Sult. También saquearon el archivo de Simancas y hubo muchos problemas para conseguir la devolución de los legajos, que vinieron en el año 40, y por intereses políticos entre la Francia de Petain y la España de Franco. El detalle que apunta, Pedro, del saqueo francés en España de obras de arte, lo cuento precisamente en una de mis novelas, La Campana y el Cañón, que se desarrolla precisamente, entre otras cosas, el 12 de mayo de 1808, y ahí cuento cómo esta gente se organizaba para hacer una inspección de allí donde pisaban a ver qué obras de arte había, no solo en museos, sino en casas particulares, y saquearon todo lo que pudieron de efecto, efectivamente, los franceses. Muy bien, Jesús, pero no nos adelantemos unos años. Volvamos atrás, y entonces está Nelson a las órdenes del almirante Gervis, pues en esta flota del Atlántico, que tiene base en Lisboa, también permanente aliado británico, y que se mueve de Lisboa a San Vicente, a Cádiz, al exceso de Gibraltar, a las Canarias. Era una flota que había sido expulsada del Mediterráneo, donde los ingleses habían perdido Menorca. Y además, Menorca, una isla que habían también conquistado durante la guerra de sucesión española, y que habían convertido en una base naval importantísima para controlar a las flotas españolas y francesas. ¿Por qué...? Sí, dime. Precisamente, Antonio Gutiérrez, siendo brigadier en 1782, mandó un regimiento, el Regimiento de Infantería de África se llamaba, que participó en la reconquista de la isla de Menorca. O sea, él ya conocía a los británicos, al general Gutiérrez. En este capítulo intervino, además. Bueno, has mencionado al gran héroe de nuestro programa, Antonio Gutiérrez, porque este programa no va sobre Nelson, va sobre quien venció a Nelson. Antonio Gutiérrez, así que al principio lo mencionó también Javier, Antonio Gutiérrez de Otero y Santayana, que era, como bien decía, era burgalés. Y efectivamente era el capitán general y gobernador de Canarias, precisamente en esas fechas en las que fue atacada por los británicos. Bueno, pero Antonio Gutiérrez tenía una hoja de servicios amplísima, porque PENET incorpora un regimiento, pues siendo un infante, no sé si con 12 o 13 años, y tiene una larguísima carrera militar que le lleva hasta América. Cuéntanos quién era este señor. Bueno, él empezó con 7 años. Pues fíjate, encima más joven de los... Nada menos. Pero claro, con esa edad estaba a la vera de su padre. En fin, él ya acompañaba a su padre, que era militar también, y él tiene una extensa vida militar. Él estuvo de joven... Bueno, él murió con 69 años, ¿qué? O sea, para aquella época no estuvo mal, tuvo una vida extensa. Él participó en las Malvinas, por ejemplo, en el 1770, por aquella fecha, en varias expediciones importantes. También en una expedición contra Argen, en el 75, allí fue herido además, también participó de manera determinante en un desembarco. En el bloqueo de Gibraltar, que a punto estuvimos de recuperar, si no hubiera sido por la ineptitud, una vez más, de un almirante francés, ahí también participó él. Y digamos que su más importante acción militar fue, como acabo de comentar, fue en la recuperación de Menorca en 1782. Como acabo de decir también, él era brigadier al mando del Regimiento Infantería de África, que participó en el desembarco y en la recuperación de Menorca. A partir de ahí, él fue nombrado comandante de la isla de Menorca, gobernador de Mahón, y además tenía el mando general de las Fuerzas Armadas, lo que se llamaba Armas del Reino de Menorca. Digamos que ese es un recorrido, una síntesis del recorrido suyo. Él vino a Terenife en 1792, y, bueno, pues como capitán general y gobernador. Y estando aquí, es cuando él tiene noticia de la posibilidad, un año antes, bueno, no un año antes, exactamente, cuando la, como acabamos de decir también, la Armada Española, la época de Cádiz, conocía muy bien al inglés. Antonio Gutiérrez conocía perfectamente cómo respiraban los británicos. Y entonces él preparó un plan de defensa que fue vital para la defensa de Santa Cruz. Y eso, bueno, y a partir de ahí, pues seguiremos avanzando en la historia tal como queríamos. Jesús, ¿cómo les surge a los ingleses la idea de atacar Santa Cruz y Tenerife? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la expoleta de que decidieran atacar la isla? Mira, estamos hablando en un momento en el que España y los británicos tenemos conflictos permanentes en América. Los británicos, tanto o más que los franceses, ansiaban nuestro imperio, ansiaban nuestras provincias de ultramar, son las provincias de Hispanoamérica. Y Canarias, en esos viajes, tener Canarias como una enorme base de operaciones, una enorme base de habituallamiento, de refugio de barcos, etc., pues para ellos era algo extraordinario. Hubiera sido, pues conseguir ese... Hay una carta, un pequeño extracto que me he guardado para poderoslo leer, que le escribe precisamente Nelson a Herbie. Y fijaros, este pequeño extracto, lo que dice, lo cual significa cuánta importancia le daban a la consecución de la invasión, ¿no? De poder poner la bandera británica, guisar la bandera británica y hacer como Gibraltar, no volverla a sacarla de allí. Me dice, le dice Nelson a Herbie, en una carta, pero ahora viene mi plan, que no puede fallar, que inmortalizaría a quienes lo pusieran en ejecución, arruinaría a España y tiene todas las probabilidades de elevar a nuestra nación al mayor grado de riqueza que nunca haya logrado aún. Claro, estamos hablando de... Esto es lo que dice Nelson, eufórico en esa carta. Nelson estaba absolutamente convencido de que iba a ser una campaña exitosa, absolutamente convencido. Si ellos hubiesen conquistado Santa Cruz, hubieran sido con la isla, hubieran terminado con las siete islas, conquistadas y tomadas, y eso hubiera sido para ellos, aparte de una, como bien dice, una riqueza enorme que se suma a su imperio, además hubiese sido para ellos para su nave, para su armada, un sitio extraordinario de refugio y de descanso y de puente, ¿no?, de Europa a América. Oye, entre el 22 y el 25 de junio son varios los ataques y desembarcos que rechazan los españoles, españoles mandados por el general Antonio Gutiérrez, ¿no es así? Sí, Nelson termina con su, digamos, de preparar la, de preparar su armada, que fueron nueve buques de guerra con aproximadamente entre 3.500 y 3.800 hombres, esos nueve buques, y parte de la Bahía de Cádiz el 15 de julio, ¿no?, de ese año. Y, perdóname, se me fue, me habías preguntado, perdóname. No, sobre los desembarcos, sobre los ataques. Llega el 20, efectivamente, entonces llegó el 22, o sea, llegó el 19, el 19, unos días antes, el 19 de julio, es avistado por la punta de Anaga, por una talla, tallero, se llama Domingo Palmas, por cierto, se sabe su nombre. Es avistado de madrugada, de noche, por la luna, debió dejarse ver. Y, se acerca, lo suficientemente lejos de la costa para no ser visto, y el 22, la madrugada del 22, intentan un primer desembarco. Ese primer desembarco de madrugada oscura es rechazado, porque, bueno, no es rechazado, son avistados por una campesina que grita, y bueno, desde el castillo más cercano de aquella playa, de la playa del Bufadero, que se llama, pues, hicieron varios, tres disparos de cañón del castillo de Paso Alto como alerta, ¿no? Y ahí cometió un terrible, yo he escrito un artículo al respecto, muy detallado en este sentido, un terrible error, Thomas Trubrick, que era el segundo de la expedición. Thomas Trubrick era el comandante del Cuyide, uno de los navíos de línea. Y es que retrocedió otra vez a los navíos. En el lugar, iban unos 900 hombres en ese primer ataque, con unas 40 lanchas. Y este retrocede. Claro, aunque ya estaba Santa Cruz en pie de guerra, aquello ya era una evidencia de que estaban a las puertas, y lo único que hizo con retroceder es darle tiempo a Santa Cruz a preparar aún mejor su defensa. Hay otro intento de desembarco, unas horas después, me imagino, bueno, me imagino, no, se sabe que Nelson se cogió un rebote considerable con Trubrick y con aquellos oficiales, porque efectivamente tenía que haber desembarcado, sí o sí, ¿no? Vuelven a intentar desembarcar, esta vez sí desembarcan, pero son rechazados en tierra y tienen que volver otra vez a los navíos. Y ahí hay un par de días que están dándole vueltas, incluso Nelson escribe a Herbis diciéndole que, que, bueno, que, excusándose un poco como no habían conseguido ya entrar en Santa Cruz, y se da un hecho muy importante que aunque no me lo habéis preguntado, pero sí os lo quiero comentar, porque el oyente debe saberlo, y este hecho es fundamental, y es que la mañana, ellos sabemos que el 25 hacen un ataque en tromba, pero el día anterior, el 24 por la tarde, el teniente de artillería de milicia, Francisco Grandi Girauds, uno de nuestros héroes, el que estaba al mando de la batería de Santo Domingo a la izquierda del castillo, esa batería estaba justamente casi a la altura de la playa de la Alameda, por donde Nelson trató de desembarcar. Bueno, pues, a este hombre se le ocurre que por esa playa, en efecto, pueden desembarcar y es una zona muy desprotegida por la... y decide pedir permiso y ahí es que le dan permiso y invoca un cañón, el cañón, el Tigre, que tiene una importantísima, una importantísima acción en ese 25. Bueno, esos dos primeros intentos de ataque que son fallidos nos llevan a la madrugada del 25. Oye, ¿qué fuerzas Jesús había en Tenerife? Tenerife tenía en aquel momento solamente dos bloques profesionales. Por un lado estaba el batallón de infantería de Canarias, que eran hombres que habían venido del Rossellón, eran hombres experimentados, pero solamente en Tenerife había 247, o sea, 247 infantes. Tenía 63 artilleros profesionales que fueron vitales. Este batallón, los 247 hombres más los 63 artilleros profesionales fueron fundamentales porque fue la punta de lanza, fue el armazón de la defensa. A estos se sumaban 60 reclutas de las banderas de la Habana y Cuba que estaban aquí precisamente para ir para América y después había 110 hombres de la Mutim, una corbeta francesa que fue apresada un par de meses antes aquí en la Rada, precisamente por los británicos y 1500 campesinos de los 5 regimientos de milicias provinciales. De ellos, de los 1500 campesinos, solamente el 20% llevaban armas de fuego, solo el 20%, el resto iban con aperos de labranza y con garrote. De estos 1500 hombres milicianos también se tuvieron que unir a los 63 artilleros profesionales para poder atender, para poder servir los cañones y además la artillería fue fundamental en la defensa porque hizo estrago el desembarco británico. Estas eran las fuerzas. Realmente, hombres profesionales dispuestos a defender con criterio, con criterio y con una cierta, digamos, garantía de Santa Cruz, eran los 247 hombres del batallón de infantería. Pero, en ese momento solo había una ciudad fortificada en Canarias, que era Santa Cruz, ¿no? Bueno, todas las Palmas, que era la otra importante ciudad en Canarias, también tenía fortines, pero efectivamente Santa Cruz era la plaza fuerte más importante. O sea, si hubiese caído Santa Cruz, habrían caído en unos meses posteriormente todo el archipiélago. Si hubiese caído Santa Cruz hubiera sido muy fácil, bueno, hubiese habido guerrillas, hubiese habido, no les hubiera sido fácil, no es lo mismo tomar, no hubiese sido lo mismo, o sea, Gibraltar fue una cosa, tomar Canarias hubiera sido, hubiera costado sangre a los británicos, pero bien es cierto que la población canaria en su inmensa mayoría era campesina y no estaba armada, y no estaba armada, ¿no? Y hubiera sido, efectivamente, podían haberlo tomado. Y que era su objetivo, sin duda, como ya digo, ¿no? Ahí está, hay otra, hay una carta que también me sacó el extracto para poder leer, que le escribe Nelson a Gervis preguntándole por el proceder una vez que hayan tomado, es decir, da por hecho que va a tomar Santa Cruz. Entonces, le dice, le pregunta a Gervis, ¿es su opinión que la intimidación sea dirigida a la isla de Tenerife en su conjunto o únicamente a la población de Santa Cruz y el distrito que le pertenece? Entonces, Gervis le contesta que a toda la isla, ¿no? Y al final, le vuelve a preguntar Renzo, ¿qué contribución desea que solicite para la preservación de la propiedad privada con la excepción anteriormente expuesta? Se refería con esta pregunta que, digamos que, respetando la propiedad puramente necesaria para la subsistencia de la ciudadanía, ¿qué le pide a la autoridad que le pague como, digamos, como pago, como contribución a la conquista? Entonces, él le dice que no solo, le responde Gervis, no solo a Tenerife, sino le dice también a Gran Canaria, Palma, Gomera, Ferro, Ventura, Lanzarote. Es decir, esto es textual, Palma, Gomera, Ferro, o sea, el hierro, Ventura, se refiere a Fuerte Ventura y Lanzarote. Es decir, que la ordenera empieza por Santa Cruz, termina, sigue con la isla y después el resto de las islas, ¿no? O sea, que su... y esto es importante hacer hincapié en esto porque los británicos siempre han defendido, aparte de ocultarle la historia y lo que han contado, pues, digamos que falsearlo, ellos también han negado siempre que Nelson fue a conquistar, a conquistar Canarias, que simplemente fue a tomar una posible, un posible tin que había, que venía de América y que se estaba guardando en Santa Cruz, ¿no? Eso era falso. Evidentemente querían hacerse con las islas, Bueno, la intención es conquistar, es rogarlo en las islas. Perdona, no te... La cuestión era quitarnos las islas, conquistar las islas. Sí, 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 por supuesto, la intención absoluta era el conquistar, y primero, Tenerife. Si ellos hubiesen, evidentemente, podrían haber necesitado más hombres para ir tomando las islas, pero ellos no tenían ningún problema en ir trayendo buques con mayor, con más soldados, con más hombres de guerra, e ir tomando isla por isla, ¿no? Su intención era, sin lugar a dudas, y además, fijaros lo que... El primer extracto de la carta que os leí al principio, ¿no? Esto será... Nos hará... Nos llevará la gloria, ¿no? A los que vayamos a participar en esta expedición, ¿no? Y le haremos un daño enorme a España, ¿no? En fin, dice... Dice... Probabilidad elevada a nuestra nación al mayor grado de riqueza que nunca haya logrado aún. Es decir, es evidente que no se refería a llevarse a dos barcos que estuvieran agarradas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nos situamos entonces en la noche del 24 al 25 de julio con ese cañón en la playa de la Alameda, el cañón que además tiene nombre, cañón Tigre. El Tigre. El Tigre. El Tigre. No Tigre solo, sino el Tigre, sí. Así viene reflejado en su corpachón de bronce. Viene, viene esta, en un relieve, su nombre y una serie de dibujos. En aquella época aquellos cañones eran pequeñas obras de arte, eran muy bonitos como los adornaban. El cañón del Tigre, sí. Perdona, te quiero preguntar porque me ha venido a la cabeza. Este cañón se conserva, ¿verdad? Sí, se conserva. Está aquí en Santa Cruz en un museo. Estuvo prácticamente, bueno, en los últimos 30 años estuvo en el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias en el Museo de Almeida donde se exhiben, aparte de dos banderas británicas de esa noche que fueron capturadas en combate, aparte de eso pues armas, pertrechos, objetos reales de aquella batalla, británicas y españoles, y cuadros, en fin, documentos firmados y demás, todo eso se conserva allí. Y el Cañón del Tigre era la estrella del... Bueno, pues por una circunstancia determinada pasó a otro museo en la Plaza de España justamente en la... donde... en un sótano donde se conservan los cimientos del Castillo de San Cristóbal. De momento está ahí. Muchos queremos que vuelvan al Museo de Almeida y ahí estamos en ello, ¿no? Pero se conserva en efecto y además se conserva muy bien. Está espléndido el Cañón del Tigre. Bueno... El Cañón del Tigre tuvo una... efectivamente una... un protagonismo muy importante. Además fue vital, Para el combate. Bueno, la verdad es que me alegra que nos cuentes lo bien que se trata esta reliquia del pasado español. Otras veces me contaba un amigo y demás que... digamos, militar, que ha contribuido a montar un pequeño museo en su unidad y de... Ah, bueno, es que ahí encontré en un... Como está en un cuartel muy antiguo... Pues eso, en un sótano, en un sitio. Encontré tirado un casco abollado, tal... Bueno, pues lo empecé a bruñir, a limpiar, tal... Resulta que era un casco de la guardia personal, la guardia real de Fernando VII. Hace siglo y medio. Y dice, bueno, pues ahora es una de las joyas de su pequeño museo. Y esto, chicos, es que es el desprecio que hay en España por nuestro pasado histórico. La verdad es que mete miedo porque se han destrozado auténticas maravillas. Y este... Sí, sí, dime, dime, Jesús. No, quiero decir que el desprecio que se tiene a nuestra historia es parte de una estrategia de hace... de los últimos cuarenta años de tratar de... Digamos, si tú menosprecias la historia de una nación, debilitas a esa ciudadanía porque quien no conoce su historia, cuando hablamos de una historia grandiosa como la historia de España, debilitas la moral de esa ciudadanía. Y eso es parte de... Eso es una estrategia, no es una cuestión puramente casual, ¿no? Menospreciar nuestra historia es algo que vienen haciendo... Bueno, no ahora, ahora y ya en la Segunda República históricamente la izquierda española, ¿no? Y eso es una... Es terrible, es una pena, ¿no? O sea, nadie en el mundo más que lo que la izquierda española ha enarbolado la bandera de la leyenda negra contra España, por ejemplo. Sí, es curioso como nos gusta a los españoles fustigarnos e inventándonos mitos y sucesos que nunca pasaron, ¿no? Para de esta manera denigrarnos a nosotros mismos. Efectivamente, eso es una cosa única, ¿no? Sí, sí. Que no sucede con ninguna... con ninguna otra nación del mundo. O sea, cuando ha ido... Las derechas y las izquierdas de otras naciones se pelean por muchas cosas, pero no menosprecian su historia. No, no, no. No humillan a sus antepasados, ¿no? No, al contrario. Ambas, izquierda o derecha, intentan capitalizar los éxitos, ¿no? En todo caso, eso, efectivamente. En todo caso, eso. Aquí, uno lo esconde y los otros lo atacan. Sí, sí, es terrible, es una pena, pero en fin, bueno, programas como el vuestro y lo que yo puedo escribir y otros puñeditos de españoles de bien, pues algo haremos, ¿no? Algo haremos. Jesús, sí, dime, dime, dime. Hablamos, no, que es importante, me preguntabas por la madrugada del veinticinco, la noche, bueno, pues efectivamente entramos en un momento crucial, fundamental del combate y decisivo, ¿no? Y es que la noche del veinticuatro sobre las once doce de la noche de los navíos a las fragatas y de las fragatas a los barcos se unen, se juntan cuarenta lanchas, un pesquero canario que habían apresado y el cúter fox, mil trescientos hombres, prácticamente, bueno, pues decisivo y además encabeza la expedición de desembarco Nelson. Ahí comete un gravísimo error, pero era tal el ansia que tenía este hombre, era tal la sed de victoria y de éxito que tenía que no quiso dejar en manos de Trubrick el desembarco y él el desembarco a la una y pico de la madrugada son avistados entre un y medio y dos son avistados por unos pesqueros que estaban haciendo la ronda de vigilancia por la rada de Santa Cruz. avisan e inmediatamente empiezan los primeros cañoneos y cuando, claro, ya la luz de los cañones, la luz de la polva incendiada de todos los cañones de esta cortina defensiva ilumina a la bahía y entonces ya efectivamente ven las lanchas acercarse y al cúter fox y en ese momento se dan dos circunstancias muy importantes que se dan casi al mismo tiempo. Una, que el cúter fox es un barco de desembarco de estos, pues, de ocho, de dieciséis, eran dieciséis cañones, cien hombres de tripulación pero va a tope, va con ciento cincuenta hombres, con pretrechos, con munición, con armas, va sobrepasado de peso pensando en que van a desembarcar sin más, sin problema. Bueno, pues ese buque, ese barco es hundido por la artillería probablemente casi seguro de un, del baluorte de San Pedro que está a la izquierda del castillo de San Cristóbal y se va, se va a pique inmediatamente, prácticamente mueren casi todos los hombres ahogados. Y un poquito, un poco después, quizá unos minutos nada más, justamente cuando Nelson está, la lancha de Nelson a punto de tocar tierra es alcanzado por metralla del cañón El Tigre y esta metralla le da en el brazo derecho a la altura del codo y aún no encallado como digo la lancha cae sobre las tablas del bote Nelson mal herido se salva porque con él va el teniente Nesgit que es su hijastro y le hace un torniquete con un cinturón con el propio cinturón de este joven teniente y es reembarcado urgentemente bueno, urgentemente es que tardó una hora en volver al barco con el brazo colgándole de jirones de carne y caña como caña quebrada el hueso tenía que tenerlo aquello tremendo y se le tiene que coser se tiene que amputar el brazo derecho casi prácticamente por debajo del hombro por debajo del hombro y se le cose y ya queda en el Teseus que era el buque insignia el navío Teseus esto es fundamental porque por esa playa por esa playa casi no desembarcaron porque tanto el tigre el fuego del tigre como los como los cazadores provinciales que estaban allí en agazapados hicieron una gran labor y por ahí se acogieron prisioneros y esto es fundamental el hecho de que Nelson no desembarcara porque las tropas que si desembarcaron por el otro lado aproximadamente unos 700 hombres cayeron en la en la desesperación porque pensaban que habían matado a Nelson eso fue para la moral británica fue tremendo bueno es que Nelson era un tipo muy echado para adelante había pasado más de 20 años en la marina sin intervenir en batallas hasta hasta los años 90 del siglo XVIII que participa pues en la conquista de Córcega participa también no lo hemos mencionado en el en el bloqueo de Cádiz llega a participar en una escaramuza entre botes españoles y botes de la de la flota en la que también está a punto de morir por obra de de un español que le que le da un par de sablazos pero los para uno de los acompañantes del del bote de Nelson bueno varios intentos de desembarco que fueron fallidos que que fue una digamos que que además fueron iniciativas de Nelson se lo propuso Nelson a Gervis pero fueron fallidos efectivamente y ahí casi muere en efecto él antes comentaba Pedro él no perdió un ojo él perdió la visión del ojo derecho porque una esquirla una esquirla de madera de 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 un cañonazo le saltó una esquirla de madera y le cortó la 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 córnea ¿no? y ya ese ojo de ese ojo perdió la vista ¿no? no llegó no veía pero no el ojo lo mantenía y en efecto fue digamos que él era un hombre arrojado un hombre muy arrojado y pero era un hombre arrojado pero al mismo tiempo insensato porque yo lo he hablado con gente que conoce esto que conoce la historia marinos militares de la armada dice ningún comandante de una escuadra ni en aquella época ni en la actual pero bueno en aquella época desembarca con sus hombres en una playa el comandante de la escuadra el contralmirante Nelson en este caso tenía que haberse quedado en el Teseus pues con el resto de hombres que tenía pendiente de ver qué hacía a ver cómo se iban con su catalejo en el ojo que veía y tratando de ver qué pasaba y para tomar decisiones pero no arriesgar su vida o sea de hecho estuvo a punto de perderla si si esa herida se le produce a un marino a un marinero o a un teniente como otro o a un capitán que no fuera él probablemente no lo hubieran no lo hubiesen reembarcado hubieran tratado de atender ahí como pudieran y se hubiera desangrado estamos en la madrugada del 24 al 25 con los parte de las tropas inglesas desembarcadas en Tenerife y siendo tiroteadas por los españoles si para resumir que no hace tiempo a trasladar a los oyentes como acabó todo lo que sucede fue lo siguiente por el lado contrario a la playa a la playa de la Alameda por la desembocadura del barranquillo del aceite por el barranco de Santos y por esa zona y por una caleta que había la caleta de la eduana le decían bueno por ahí consiguen después de varios intentos fueron expulsados tuvieron que volver al mar volver a entrar en fin consiguen colarse aproximadamente 700 ingleses los ingleses que pretendían justamente por encima del castillo de San Cristóbal hay una plaza una plaza que en aquella época era la plaza de Candelaria en aquella época la plaza de La Pila bueno pues ellos se reúnen en la zona alta de la plaza de La Pila tengamos en cuenta que Santa Cruz está a oscuras total no hay farolas no hay luces allí se reúnen todos unos 700 británicos y ahí estaban esperando a que Nelson apareciera con sus hombres del otro lado pero no aparece y se corre la voz de que ha sido muerto como decía antes los británicos pretendían tomar el castillo de San Cristóbal pero una vez más Prudric no decide atacar el castillo sino que se adentra en la ciudad y en este momento paralelamente que está sucediendo paralelamente el general Gutiérrez sobre la marcha prepara una nueva estrategia y es que divide el batallón de infantería en cuatro en cuatro en cuatro destacamentos seguidos por un número determinado de milicia y con estos cuatro destacamentos ellos entran por cuatro calles para ir arrastrando ir empujando a los británicos porque se sabía que los británicos estaban por una zona que se llama el barrio del cabo tratan de ir de acorralar a los británicos en efecto bueno hay combate tiros de esquina esquita hay también hay algunos combates cuerpo a cuerpo tremendos definitivamente los británicos son acorralados en una zona y se tienen que introducir se resguardan dentro del del convento de Santo Domingo de unos dominicos ahí se hacen fuertes y son rodeados claro los británicos no saben que prácticamente hay a reventar no llega a cuatro trescientos cincuenta hombres con armas de fuego ellos son setecientos y todos tienen armas de fuego pero ellos no lo saben ellos ven a un montón de o mil milicianos pero en la oscuridad no saben si llevan armas de fuego o no y llevaban casi todos rozaderas y palos y garrotes y se han rodeado aquí el teniente coronel Winter pues que es el jefe del batallón de infantería toma el mando de esa fuerza y allí lo sostienen incluso en un momento determinado sale un un mensajero británico lo llevan al general gutiérrez el mensajero británico le dice que que si no se rinden va a caer todo el fuego del infierno sobre santa cruz el general gutiérrez le dice que no sea gilipollas y que y que y que tiene munición hombre y armas para para tenerlos allí muertos de hambre hasta que quieran y tal hay una una pequeña un pequeño digamos una confrontación anímica y definitivamente terminan sintetizando mucho terminan capitulando con la única condición que le piden a nelson y es que no ser humillado y que les permita reembarcar a sus buques con los pertrechos las cajas de guerra y con las armas esto si si en el general gutiérrez sabio muy sabio que era llevó a efecto aquello de que enemigo que vive tiende le un puente de plata enemigo que vive un puente de plata efectivamente él sabía gutiérrez sabía que si estos descubrían que no eran ni tantos como pensaban ni estaban armados todos y se hacía la luz y podían contraatacarlo iban a pasar mal en tierra porque ellos eran muchos más armados y además profesionales y pero este además le saca una cosa consigue que en la capitulación bajo palabra de honor del jefe de nelson nada menos porque se le pasó la comunicación a nelson que no sería tenerife ni ninguna de las islas canarias vuelta a atacar por al menos aquella escuadra británica y en efecto no solamente por aquella sino por ninguna otra fue se volvió a atacar canarias eso lo consiguió jesús las bajas de los españoles y de los británicos tenemos datos aproximados datos exactos para los españoles que fueron 24 24 muertos y ellos yo estoy convencido y además lo he hablado con otros estudiosos de la materia que nelson falseó las cifras falseó las cifras que pasó a hervis yo estoy convencido de que no creo ellos pudieron tener tranquilamente cerca de 200 muertos mínimo y después heridos y tal torna 600 porque desembarcaron unos 700 pero es que unos 600 se quedaron sin poder desembarcar muchos murieron en la playa otros ahogados solamente del cúter fox no menos de 90 se fueron al mar fueron al fondo del mar entonces digamos que hubo sus bajas fueron muy importantes perdieron un buque y perdieron muchos hombres yo calculo que entre heridos muertos y desaparecidos estamos rodando los 600 hombres heridos muertos pues yo creo que no menos de entre 200 y 300 seguro que no seguro y prisioneros ingleses bueno prisioneros podrían haber sido los 600 casi 700 que estaban en tierra pero bueno no hubo prisioneros porque se se les dejó reembarcar a sus buscas incluso el reembarco lo tuvieron se tuvo que hacer con con los barquitos pesqueros canarios es decir los españoles llevaron a los barcos ingleses los sí sí porque las lanchas de desembarco estaban todas destrozadas porque no solamente no solamente combates sino que las que llegaron y encallaron en la playa el pueblo salió a la calle y las destrozó o sea cuando ya la la victoria estaba cerca salieron de las casas muchos civiles y destrozaron las lanchas en una precisamente en ese momento es cuando se 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 hacen con dos banderas británicas una de la de la fragata emerald que viene escrita en la en la bandera la mitad de la bandera emerald y otra enorme que estaba vamos enorme del tamaño de dos de dos sábanas de matrimonio que estaban destinadas a hacer izadas en el castillo de San Cristóbal y esas dos están en el museo de Almeida el museo militar de Almeida entonces bueno pues fueron reembarcados fueron atendidos hubo un cambio dos cartas una que mandó Nelson agradeciéndole el buen trato que le había dicho su oficial cuando fue allí al barco a verle que habían tenido y estaban teniendo los heridos se les dio de comer se les atendió en fin se les atendió cristianamente que dijo Gutiérrez hablando de Gutiérrez me gustaría saber si hay estatuas calles en en el anual de Gutiérrez y sobre todo donde está donde está enterrado en Gutiérrez está enterrado en el en la iglesia de la concepción en la iglesia matriz de la concepción que es una joya de la arquitectura tradicional canaria tiene 500 años y está precisamente en el barrio del cabo donde bueno la iglesia está como a 100 metros de donde se rindieron los británicos se conserva bastante bien la iglesia y ahí está enterrado y algo más me preguntabas además en calles y estatuas a Gutiérrez bueno tiene un busto en una calle de Santa Cruz que le lleva su nombre otra calle de Santa Cruz lleva su nombre es una calle chiquita cerca también de la avenida de donde fueron todos los hechos del muelle pero ciertamente Gutiérrez y yo tengo el honor de pertenecer a la tertulia amigos del 25 de julio y estamos tratando de que tenga otra calle o una plaza o una avenida es que el general Gutiérrez no puede tener una calle que tiene 50 metros y que una calle escondida son las cosas que se han hecho mal a lo largo de la historia y eso es eso es eso es una cosa que tenemos que resolver fíjate que los estudios de radio ya el estudio principal tenemos los estudios se llama Blas de Lezo es injusto no reconocerle a Gutiérrez la talla que tuvo yo me atrevería casi en comparación con la que tiene Blas de Lezo que por cierto un reconocimiento que a Blas de Lezo le ha venido tardíamente también sí y además generalmente por iniciativa de historiadores amateurs de historiadores aficionados es decir de historiadores de gente que ama la historia y que ama fundamentalmente la historia de España y que han querido sacar a luz pública recordar a héroes como Blas de Lezo por ejemplo y el efecto es así yo tuve una vez una pequeña discusión en una emisora de radio cuando publiqué el el Fuego de Broce que es la novela histórica que habla de este hecho nos quedan cinco minutos Jesús con un historiador profesional que me decía no la novela histórica no sé qué no sé más y decía bueno pues si los historiadores profesionales no son capaces de rescatar a nuestros héroes pues tendremos que hacerlo nosotros que no somos profesionales fíjate Jesús hay otra cuestión que te quería preguntar este 25 de julio se han conmemorado si no me equivoco los 222 años en España somos muy dados a conmemorar estas cifras rondas no sé si ha habido algún tipo de acto o cuando se conmemora la gesta el 25 de julio se hace algo especial en Tenerife por parte de las autoridades sí bueno cuando en 1927 el 200 años de la gesta se fundó la Tertulia Amigo el 25 de julio y te puedo asegurar que sin este grupo que ahora somos 24 o 25 máximo podemos ser 25 hemos conseguido sacar adelante esta historia si no hoy se hubiese olvidado el olvido se hubiese llevado la gesta el 25 de julio pero de un tiempo para acá sí es cierto que sobre todo nuestro anterior alcalde Bermúdez José Manuel Bermúdez sí ha sido un hombre que ha contribuido ha ayudado a dar a conocer la gesta se hacen actos se hacen representaciones históricas en la calle con tiros de fuego y tal que eso le encanta a la gente con el batallón uniformado los ingleses es curioso ver como la gente grita cuando ve que avanza el batallón como si fuera real y dice no hace muchísima gracia como la gente se enardece al final todos todos llevamos en nuestro corazón nuestra patria salvo que sea un energúmeno o un pedazo de madera y la gente en más de una ocasión he visto yo cuando estamos hablando de una representación los británicos avanzan por el puente del cabo y retrocede el batallón la gente y de repente el batallón estaba evidentemente todo preparado contraataca entonces los otros corren hacia atrás y los disparos y la gente grita alucinante bueno pues aparte de eso pues nosotros escribimos artículos yo escribo todos los años por esta fecha dos o tres artículos que hacen referencia a diferentes aspectos de la gesta en la prensa local y otros compañeros de tertulia también se hace una representación teatral en el círculo de mi estado 12 de enero los actores en algún caso pues somos gente de la tertulia que contribuimos de una manera un poco simbólica y se hace se hacen cosas que nos ayuda a mantener la memoria de la gesta bueno para acabar oye Carlos IV premió a los tinerfeños elevando Santa Cruz a Villa Independiente y le dio un escudo con tres cabezas de león si hubo tres tres cabezas de león nosotros aquí en Santa Cruz vencimos en tres combates importantes a los británicos en 1657 a Blake a Robert Blake en 1706 a John Hague y en 1727 a Nelson entonces cada cabeza de león negra la cabeza de león representa una de esas victorias derrota a los británicos entonces efectivamente en el este Carlos IV pues nombró Villa Santa Cruz de Tenerife muy leal noble e invicta Villa Puerto y Plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife Santa Cruz de Santiago porque el 25 de julio como bien sabemos es el día de nuestro patrón de Santiago patrón de España y entonces por eso Santa Cruz también se llamó Santa Cruz de Santiago bueno pues Jesús Jesús Villanueva Valga sirva este programa de pequeño homenaje y merecidísimo a Gutiérrez pues muy bien a Gutiérrez y a los héroes del 25 de julio que fueron fueron muchos fueron muchos hay cantidad de anécdotas interesantes que es imposible no poderlas contar en una hora bueno vamos a recomendar tu libro donde cuentas todo este tipo de cosas recuérdanos el título bueno este con respecto a la gesta es el fuego de bronce de la gesta Gracias por ver el video